... ...de presentar esta tercera conferencia médico-sanitaria organizada por la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis de Osterosa, ACUJAEM y para explicar un poquito más, con más detalle, me acompañan en la mesa el presidente de la asociación, Pedro Ibañez, y la vicepresidenta, María Martínez que, como os digo, ahora os explicarán un poco más sobre la actividad a realizar, sobre el programa, y la verdad que os contarán con un poquito más de detalle sobre la organización del evento, qué es lo que han preparado, qué es lo que quieren, en este caso, dar a conocer, y cómo su actividad a lo largo del año se define también en actividades puntuales como esta. Yo he tenido la oportunidad de poder acompañarlo en otras conferencias, en otras actividades como esta, y la verdad que siempre es importante destacar que las asociaciones de salud, en este caso la asociación, como he dicho, de Crohn y Colitis de Osterosa, pues es una asociación bastante activa en Linares, hay que destacarlo, es una asociación que también participa en la Federación Agrupate y, por tanto, tiene mucha más repercusión, tiene muchas más actividades, y la verdad que siempre tener la oportunidad de destacar el trabajo voluntarioso, en este caso de las asociaciones, pues es importante, y esa es la pretensión que tenemos desde la Concejalía de Salud, con esta rueda de prensa, la oportunidad de poder ser el vehículo que dé a conocer por su actividad en el día a día. Como podéis ver también en el cartel, la conferencia será en el Salón de Actos del Hospital San Agustín de Linares, el día 29, el sábado, será a las 6 de la tarde. La verdad que también aprovechar desde aquí a pedir ese llamamiento, esa movilización, esa oportunidad de la gente de Linares, también de quien tenga familiares, quien tenga propios enfermos, propios pacientes, en este caso, pues que tengan oportunidad de conocer y en las actividades que desarrolla la asociación, y sobre todo, pues eventos importantes como este de difusión, que permiten que todos podamos acceder a estas conferencias que evidentemente son públicas, que son para toda la gente, y que esperamos desde luego que tengan repercusión y que realmente vean satisfechas por parte de la asociación la intención de crear esta actividad y este conferencia. Así que sin más, me... Lo demanda nuestro socio, porque nos hacen muchas preguntas, y porque es un tema muy importante, porque no solo la enfermedad de Colombia y COVID-19, que está basada en valores y a servicios y demás, sino que también tenemos problemas dermatológicos. Nos salen muchas cositas por la piel y no sabemos a qué se debe. Entonces, por ese motivo, nos hemos inclinado a llevar esta conferencia, que creemos que es muy, muy importante, igual que lo que es la enfermedad en sí. Como he dicho, el doctor que viene es muy prestigioso a nivel internacional. Pertenece al departamento de dermatología, al llamar al jefe de sección del hospital Virgen Magdalena de Sevilla. Este hombre, contaste con él, y vio muy bien. Estuvo muy agradable para venir al día de la tarde a dar nuestra charla correspondiente. Como ha dicho el señor concejal, es el día 29, a las 6 de la tarde, para todo el público en general que esté interesado en el tema. Creo que es bastante bueno para que a nivel general se sepa lo que es la enfermedad en sí y sus problemas. No sé si la vicepresidenta... Comentar que, como ha dicho Pedro, nuestra enfermedad deriva en otras patologías. Y bueno, yo misma ayer estuve en el dermatólogo porque es muy frecuente que tengamos problemas con la piel. Rojeces, inflamaciones, granitos, keratosis... Y bueno, pues esto puede derivar en otras problemáticas más importantes y entonces debemos cuidarnos y protegernos del sol. A mí me han dicho exhaustivamente que me ponga una protección solar alta. Y bueno, muchas veces esto deriva de la medicación que tomamos, ¿no? Tomamos inmunosupresores, tomamos medicamentos biológicos que nos interfieren en todas estas problemáticas. Entonces, como se ha comentado, pues nuestros socios nos han requerido en varias ocasiones que tratáramos ese tema y por fin, casi de forma exclusiva, en Acuistaña se va a hacer casi por primera vez esta conferencia que creemos que es muy interesante para todos. Así que invitar a todo el público, a Albinarias en general, a las personas que estén interesadas por nuestra enfermedad en particular, a que has hecho y darle conmigo.